Yo pensaba que era todo un aventur Que era fácil comenzar de nuevo a andar Que no había nada que importara mucho Si quería en este juego yo ganar En la vida alguno pierde y otro gana Y el amor es una guerra o casi igual Y si el alma deja hierro entre las manos Tú serás Tú serás Como un águila Que atrapa a las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila Que siempre está al acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Y en el sopro de un instante Todo cambia Y a la vida que tenías no es igual Y a la hora se te escapa de los dedos Se te hace muy ingrato al despertar Como un águila Como un águila Que atrapa a las estrellas por querer volar Que rompe el infinito con su soledad Que cada vez más alto llegará Como un águila Como un águila Como un águila Que siempre está al acecho para así triunfar Que fuerte y orgullosa Que fuerte y orgullosa siempre llegará Como un águila A donde vaya el viento volará Como un águila Como un águila Que siempre está al acecho para así triunfar Que atrapa a las estrellas por querer volar Como un águila Que fuerte y orgullosa siempre llegará A donde vaya el viento volará Como un águila Que sientes con el águila Gracias por ver el video.